¿Quién metió un gol parecido a los de Paolo Guerrero y se gana un selfie con? Con la gran Daisy Araujo, por supuesto. Si no se quedó choqueado por lo de Gareca. Así que vamos a ver la nota. Daisy Araujo en Gamarra, tremenda Daisy. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero buscar a mi Paolito que me la meta. ¿Qué? Que me la meta un gol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Chico, me tiene que dar la patadita. La patadita. Pero la tiene que meter bien adentro, ¿verdad? Sí. Claro. Y si él me la mete, yo le voy a dar un premio. ¿Qué premio le vas a dar? Le voy a dar este pechito. No me sabes meter, ¿sabes meter o no? Claro. ¿Te encantaría metérmela? Claro, el balón sí. Mira, si tú me la metes, tu bola. No, tu bola, o sea, la pelota, ¿no? Si tú metes tu bola, yo te doy un premio. ¿Te parece? Normal, no hay problema. ¿Sí? Claro. Se metió el gol. ¿Dónde quieres el premio de Daisy Araujo? Ah, normal, en cachete. Es hermosa. Date la vuelta. Ay, qué rica, date la vueltita para mí. ¿Por qué metes la pata a un lado? Me pusiste nervioso. No, pues. No, no, me he asustado. ¿Cómo vas a asustar? No, 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 no. Yo quiero que sea un parador. Daisy. Vamos, señor. A la izquierda, a la izquierda. Te peteas. ¡Oh! ¿Tú quieres ser el próximo Pablo Guerrero? He sido Pablo Guerrero. ¿Has sido Pablo Guerrero? En mi cuenta de fío futbolista. Bueno, bueno. Vente al gol, Daisy Araujo te da. Tú le das un besito a Daisy donde quiera. Pechito, cachete, frente. ¿Cuál te gusta? Frente. Frente. Muy bien, mira. ¡No! Me poteas nervioso. Él va a ser mi Pablo Guerrero, ¿ah? Él va a ser mi Pablo Guerrero. Yo le veo con la pinta de jugadorazo. También, también. De todo modo. Tú vas a meterle un gol a Daisy Araujo, ¿te parece? Ya, está bien, está bien. Y si ganas, te llevas un premio. Ya. ¿Te parece? Tú le das un besito a Daisy donde quiera. O yo te doy la izquierda. ¿Ya te doy? Ya. Ya. ¿Ya? ¡Ahí? ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Pero ¿sabes meter bien? ¡Meto bien! Ok, perfecto. ¡Patea! ¡Ay, no! En la mejilla dijo, ¿ya te doy o tú me das? Tú me das, ¿no? Tú vas a jugar fútbol hoy día, ya, con Daisy. Daisy, amárralo, por favor. ¡Vueltita, vueltita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Patea! ¡Patea, amigo! ¡Ah! ¡Dame un beso o que yo te dé un beso? Tú dame un beso, amigo. ¿Dónde quieres que te dé el beso? Donde tú quieras. ¿Dónde? Donde tú quieras. Pero te has lavado, ¿no? Todo está ahí limpio. ¿Sí? Sí. No se va. ¿Cómo que va? Sí, entra, pero mira, ya estaba bailando conmigo, estaba ahí que chapaba toda la cama. La carne, ¿no? Tú sabes que ese panetón cuesta. Claro. Mi amor, ¿tú quieres ser mi Paolo? Claro. ¿Pero me la metes? Todita. ¿Todita? Todita. ¿Tu bolita? Toda. Ay, bueno, él me va a meter su bola y yo la voy a vendar, entonces. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vésela! ¡Vésela! ¡Vamos! ¿Dónde quieres el premio? ¡Vamos! Ok. ¡Listo! Cada vez que sale Charito con una pelota, hace destrozos en la calle. Un beso para Charito, pero... ¡Vamos!